¡Dijemos al menos flores! ¡Somos económicos! ¡¿Cómo se puede verlo?! ¡Dijemos! ¡Es el primer día de hoy! ¡Brexit! ¡Dijemos! Envíos gratis el mismo día Mercado Libre presenta Estoy lista para compartirles todas las noticias más relevantes que están ocurriendo alrededor del mundo Solo aquí en Mix News comenzamos ¿Ya sabes qué es el metaverso? En las últimas semanas se ha hablado mucho acerca del metaverso creado por Mark Zuckerberg Su visión es tal que ha llegado al grado de cambiar el nombre de su compañía Facebook por Meta aunque la red social continúa con el mismo nombre ¿Pero qué es el metaverso en realidad? Por ahora es solo una idea ambiciosa que Zuckerberg tiene en mente para aplicar en un futuro no muy lejano Se trata de la combinación de las tecnologías existentes y emergentes que crearán un mundo virtual que se planea desarrollar a la par de la vida real afectando considerablemente a la sociedad e incluso a la economía Cabe mencionar que no es para nada despreciable el número de usuarios de todas las redes que forman parte de la familia de Meta por lo que la oportunidad de que el metaverso llegue a millones de personas es increíblemente enorme y aumenta día con día Este punto es relevante ya que este proyecto al ser uno de los más ambiciosos jamás creado deberá buscar la manera de ser sustentable pero a la vez accesible para los usuarios La digitalización de muchos aspectos de la vida se ha popularizado a lo largo de las últimas décadas Cada vez vivimos más en un mundo digital en el que la tecnología de vanguardia corre un papel sumamente importante para todos y esto es lo que el metaverso planea desarrollar a mayor escala Esta no es una mala idea si consideramos que la producción de recursos digitales no afecta negativamente al medio ambiente por el contrario esto ayudará a reducir la huella de carbono que el ser humano ha generado desde hace décadas Estas son algunas de las actividades que el metaverso pretende mejorar Ocio Los videojuegos, conciertos y demás espectáculos serán inmersivos y estarán interconectados Ámbito laboral Las reuniones virtuales tomarán más fuerza y podrán combinarse con las reuniones físicas de una manera eficaz Ámbito social Los avatares personalizados ayudarán a mantener comunicación con personas de cualquier parte del mundo Adquisición de mercancía La compra de objetos digitales será una tendencia más clara La idea del metaverso es tomar la tecnología que ya se tiene mejorarla y evolucionar a un entorno virtual que marque un antes y un después en la era digital Con información de Máfer Estrada MexNews Esto ha sido todo Me despido No sin antes Invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales Nos pueden encontrar como MexNews